Somos Mi Closet. Nos dedicamos a diseñar, importar y fabricar armarios empotrados y muebles para cocina de alta calidad, los cuales son funcionales, ergonómicos y decorativos. Fabricamos muebles de acuerdo a nuestros diseños o a planos entregados por el cliente. Estamos en Nueve Norte 555, Local 410, Viña del Mar. ¡Gracias!